¿Qué es la parte del aire? ¿Ese ahogo? ¿Esa presión en el pecho? ¿Lo puso en un solo ron? Y con el papel hilo. Antes del subidísimo rin hay que tener defensa, preparación y gran cultura física. Acá no se pelea ni por la mujer ni por la plata. Se pelea para ser campeón. ¿Qué es lo que está claro? Ah, las peleas afuera del rin se terminaron. Acá los barras no nos gustan. ¿Cómo bien? Sí, yo no me escucho. A partir de ahora, tres por día. Desayuno, almohadro y cena. Acá va a ir al mediodía, vuelvo a la mañana. ¿La paga y los sueltos muertos, decís? Si usted se quiere dedicar a esto, va a tener que invertir en usted. Menos fritura, menos factura, menos masita, alcohol, cero. ¿Y los fines de semana? ¿En el baile? Si quiere ir a bailar, no tiene que bailar la comparsa, muchachos. Acá va a tener que volar en la soga y en el rin. Pero no me va a perder el tiempo a mí. Este camino es muy largo y es sacrificado. Acá los soberbios, los pancheros, los vagos, no van a ningún lado. Sangre y disciplina. Las dos cosas por igual. ¿Está claro? ¿Estás segura, Mica? ¿De qué? ¿Es una fila? La meto en el perruzo a papo atrás del otro y el pibe ni se mosqueó. No tiene miedo. Tiene bronca, tiene mucho hambre. ¿Qué le vamos a dar la oportunidad de hablar hambriendo? ¿Están dispuestos a bajar la vida arriba de la rin, sí? ¿Qué le vamos a dar